¡Suscríbete al canal! La Real ha oficializado esta semana la salida de John Bautista a la Sociedad Deportiva de Ibar con una fórmula un tanto extraña de compartir derechos de una manera especial durante tres años y que en el primer año sea una especie de cesión donde la Real pague parte de la ficha del jugador. Luego está la salida del OVT que se ha anunciado hoy al Celta de Vigo hasta 2026 donde tendrá dos años ficha de filial y los otros dos en teoría ficha de primer equipo. Se parece que se va a ir cedido y parece que se va a ir a Holanda información que nos han pasado a nosotros por el que la Real ha anunciado que se guarda un porcentaje de venta pero la información de los medios indica que ha sido un millón y demás. La información que se ha oído estos días, un millón más medio en variables. Es lo que se ha dicho estos días. Veremos si en los próximos días se dice algo nuevo sobre la operación del OVT que es lo que suele pasar hoy en día con las cifras que según pasan los días de un traspaso oficial entonces se empiezan a manejar las cifras más reales. Veremos si se habla. Vamos a empezar si te parece por Julen Lovete que ha sido la más cercana a la actualidad que ha sido hoy mismo. Se marcha Julen Lovete al Celta teniendo un año de contrato parece que la Real va a ingresar algo. Ya veremos si es la información esta que se ha dicho estos días atrás de un millón más 0,5 que veremos lo que se dice en el futuro o si es simplemente un porcentaje de futuro a venta. Por un jugador que era descartado porque no había entrado ni siquiera en la mili de los potrillos para entrar al primer equipo que iba a jugar en primera recep si no y que le quedaba solo un año de contrato y que no ha demostrado bajo mi punto de vista nivel para la Real Sociedad en primera división. No sé si para primera división nivel yo creo que tampoco pero voy a ser más cauto con esto porque puede ser que en otro esquema, en otro fútbol encaje mejor que creo que sí. Pero se marcha al Celta a un equipo de primera división ya veremos cómo lo utiliza y lo que lo utiliza pero se marcha al Celta. Tú, ¿cómo valoras lo primero a Lobete como futbolista y luego ya entramos en el tema de si nos parece bien la operación, si nos parece bien su paso o demás? A mí Lobete como futbolista no lo he seguido en categorías inferiores hasta llegar al Sanse en las últimas temporadas porque llegó a la Real en juveniles. Pero en lo que lo he visto no me ha demostrado en ningún momento ser un futbolista válido para la primera división de momento. Y la prueba está en que ni con Xavi Alonso en el Sanse ha sido titular en segunda división. Es verdad que cuando ha jugado con el primer equipo se le han visto no gol pero sí puntualidad en el área en algunos momentos. Ha metido algún gol importante, con la selección ha jugado cinco partidos con la sub-21 y ha metido tres goles que son cifras muy buenas. También es verdad que los de la sección justo han jugado contra rivales muy menores cuando ha jugado. Pero bueno, ha metido, que también está bien. Y ir con la sub-21 ya tiene un mérito. Claro, y es un cartel que seguramente sin ir con la sub-21 seguramente el Celta no se hubiese fijado en un jugador como Lobete que no ha destacado en el Sanse. Que los jugadores del Sanse han atraído a muchos equipos esta temporada pero Lobete no fue uno de los destacados. Y sin un escaparate como la internacionalidad con la sub-21 seguramente no hubiese llegado al Celta. Y terminando con el Lobete jugador creo que no me sirve ni como delantero referencia porque le falta muchísimo físico para ello. Falta altura. Y para jugar en banda no le veo un regate y un desborde como para ser extremo zurdo. Y a pierna natural apenas le he visto y no creo que sea un jugador para jugar a pierna natural. Por lo que, no sé, es una venta que me sorprende. No por parte de la Real sino por parte del Celta. Y que creo que es una muy buena operación de la Real. Muchas gracias por seguirnos Gorkiller que ya tiene tela que no nos siguieras antes. Y dice Periquiño muy de acuerdo con Iker. Yo estoy de acuerdo en lo que es el futbolista. Creo, según lo que veo y lo que puedo observar, que Lobete puede tener algo de futuro y algo de carrera en la élite. Estamos hablando de élite primera o segunda. O primera extranjera. Como segundo delantero. Acompañado por otro, recogiendo todo lo que cae. Yendo al espacio, peleando, ganando duelos, recogiendo rechaces y acabando jugadas. Creo que ahí puede tener más éxito. Desde luego lo que tengo claro es que puede tener más éxito de extremo izquierdo que de punta único. Eso lo tengo bastante claro yo. Es verdad que otros fútboles, pues, mira, vamos a poner el ejemplo. Es que el Celta es una incógnita ahora mismo. Pero con Coudet suele jugar muchas veces con dos puntas. Aspas y otro, ¿no? El Aspas es el principal, el que genera, el que hace todo. Y luego otro. Sí, pero teniendo en cuenta que Aspas ya ocupa esa labor como de segundo delantero, casi media punta. Juntarlo con Lovete, que no es para nada una referencia, no sé. No sé, es raro. Es raro, es raro. A mí lo que me parece raro de la apuesta, que ya entrando en lo que es el... Bueno, entrando brevemente, porque primero quiero repasar las cifras en la Real, que lo vamos a ver ahora y lo vais a ver en pantalla. Me parece lo raro por parte del Celta que haga una apuesta económica, como parece, fuerte. Porque es fuerte. Por un jugador que no ha demostrado, o que no nos ha demostrado a la mayoría, que hay una opinión bastante generalizada sobre esto en la decisión de la Real, que no ha demostrado nivel para la Real, que se iba a quedar en primera RFF en el Sanse y que solo tenía un año de contrato. Recordamos otros jugadores, Zaldúa le quedaba un año de contrato, se va gratis con variables, pero gratis. Muchos casos en primera de jugadores que les quedaba un año y se ha rebajado muchísimo el precio incluso para regalarlo. Y no solo eso, sino que lo fichan, le dan ficha del filial dos años y parece que se va a marchar cedido el primer año. Lo cual, has hecho una apuesta económica por un futbolista, que para mí no tiene nivel ni para el Celta actual ni para la Real actual, y no solo eso, sino que le queda un año que podía haberlo gastado en el Sanse y luego llevártelo gratis, y has pagado por él para mandarlo cedido a Holanda como parece, o a donde sea. A mí por ese lado me extraña. Pero bueno, vamos a ver las cifras un poquito de Julen Lobete. Ya estamos aquí en pantalla, a ver si carga rápido la página web, pero bueno, yo lo que lo tengo aquí en otra pantalla al lado, el jugador de 21 años de lezo, que tiene 3 millones de valor en Transfer Market, que con los jóvenes promesas a veces está infladito, os lo digo. Ahí tenéis las cifras. Este año, en 36 partidos que ha jugado entre primer equipo y segundo equipo, es verdad que con la Real muy poquitos minutos, 274, suma 3 goles y una asistencia. Un gol clave para la Real, de hecho ha marcado más goles con la Real que con el Sanse, cosa muy extraña. Ha marcado ante el Barça, recordemos, en el debut de Liga, y ante el Mallorca dándonos la victoria en Anoeta en el último suspiro, en el que fue el primer partido con público a tope en Anoeta después de la pandemia. Puntos muy válidos, en el Sanse solo ha marcado un gol que me parece brutal. Pero es que antes, nos vamos a la anterior temporada, y es que no ha marcado muchos más. Te diría que el mejor momento del OVT, más allá del momento seguramente en el que está ya yendo convocado con el primer equipo todo el rato y mete el gol al Mallorca, mete el gol al Barça, que seguramente él lo mostrará como mejor momento, su mejor momento es cuando Xavi Alonso llega al Sanse y dice, tú delantero no, tú extremo izquierdo. Y extremo izquierdo se pone a meter los goles que no metía de delantero. Y ahí tenéis las cifras de la 20-21 en segunda B. Tampoco es una auténtica maravilla, pero son seis goles y uno más en la promoción. Siete, más cinco asistencias. Ahí es donde rinde a un nivel que yo creo que le salva de marcharse de la Real en ese momento. Porque tocaba criba en ese año, y yo creo que ese le salva de marcharse. Y le da un poco de prestigio para, hostia, el Sanse en segunda, Lobete va a estar. Y va a ser importante. Y no creo que haya sido importante, de hecho creo que ha restado mucho al Sanse. Ha restado más al Sanse que a la Real cuando ha jugado. Cuando ha jugado a la Real no diría que ha restado tanto, es verdad que no tenía nivel para ciertos momentos, pero ha aportado garra, ha aportado pelea. Pero es que en el Sanse se quedaba muy corto bajo mi punto de vista, porque se daba más galones cuando jugaba y no rendía al nivel que exigía. Por tanto, Lobete, a mí me deja frío como jugador por ahora, aunque le auguro un mejor futuro en un equipo de otro fútbol. Más peleón, menos asociativo quizás, más de dos delanteros, más de dos puntas, que haya mucho balón dividido, mucha caída de balón, le auguro un mejor futuro ahí. Pero es que las cifras son las que son, las estamos viendo. Y no creo que sean como para echar cohetes. Ni en cuanto a cifras, que nunca me quiero quedar yo aquí solo, ni en cuanto a sensaciones, que es lo que estoy hablando, ¿no? Yo es lo que más me fijo. Pero bueno, si la gente pide cifras para unos, pedimos para todos. A Lobete no ha demostrado en cifras y creo que para él y para la Real es una buena operación. Para él, porque tiene una nueva oportunidad de un equipo de élite, que yo creo que, o sea, le ha caído. Yo creo que él no se la esperaba tampoco, sinceramente. Vamos a ser sinceros. El Celta de repente aparece y creo que la Real tampoco se la esperaba. Aparece el Celta para llevárselo en propiedad. Que es una cosa que yo creo que no, o sea, cesiones se podían imaginar, ¿no? Pero en propiedad, no sé yo si tendría. No sé yo lo que pensaba él, pero yo creo que no pensaba que podía llevárselas en propiedad. Entonces, para mí es una buena operación si la Real gana dinero por un jugador que acaba el contrato y que no contabas con él ni para entrenar con el primer equipo en pretemporada, es una buena operación, sin más. Por el momento en el que está la Real y por el momento en el que está la Obete. Creo que es una operación, para él también es buena, porque tiene una nueva oportunidad. A ver si le va muy bien, ojalá le vaya muy bien en Holanda o donde sea. Esperemos que no acabe en el otro lado de la A8, que es un miedo que parecía tener la Real cuando negociaba con el Celta, según informaban medios de Vigo. En la negociación la Real quería meter algún tipo de cláusula y demás, es lo que informaban desde Vigo. Y yo espero que no acabe en el Atlix, pero que le vaya muy bien, porque es un tío, la verdad es que me cae bien, tenía el favor de la afición, ahí está Tim Lezo que aparece en el chat justo, le hemos invocado al gran Tim Lezo, que no sé si se le habrá agotado el Prime ya, porque me dijo que te lo tenía, no me acuerdo en quién, pero está hasta tiempo de participar en la camiseta. Entonces lo de la Obete para mí es una buena operación, y lo dejamos yo creo que en buena operación. Y sobre todo buena para él, porque hay que recordar que el Celta le ofrece cuatro temporadas, que no es un contratillo ahí de dos añitos y luego búscate la vida, no. Son cuatro temporadas que te aseguras en un equipo que va a estar en primera división las cuatro temporadas. Y además, que tendrá un aumento salarial respecto a la Real, porque en la Real, entre comillas, no era jugador ni de primer equipo ni con proyección primer equipo, no ha tenido una renovación en ese momento. Pero es lo que hay. Y que en el comunicado diga que va a tener ficha del filial, yo creo que no implica que vaya a tener un sueldo de un jugador del filial, porque yo creo que será algo parecido como los casos de Pacheco y Robert Navarro en la última temporada, sobre todo al principio antes de Robert Navarro bajar al Sanse, que tienen ficha del Sanse para liberar un poquito de masa salarial, pero que es como si fuese un jugador del primer equipo a todos los efectos, vamos, totalmente. Gorky le dice que Unai en tres años está vistiendo la camiseta del Athletic, lo vete, no Unai, que lo he leído mal, de que Prim, esperemos que sí, Unai, así nos llevamos ese 50% de una futura venta, eso es lo que parece, también eso nos vendría bien, o igual se queda toda la vida en el Celta triunfando y metiendo goles y es el nuevo Aspas, pero bueno. Es una gran operación para el Lezotarra, sobre todo y me alegro por el Dizalberto. También me ha dicho que se va a traer Mercedes de Juventus. Ahora aquí solo queremos Toyotas, no queremos Mercedes. Ahí está. Bueno, este es Lobete, la más actual. La segunda salida de la Real, que también es oficial, es la de John Bautista, otro delantero. Este sí venía con maneras de jugador de primer equipo, con goles sobre todo que ilusionaban al primer equipo, como es el caso de Carecaburu, aunque es verdad que Carecaburu yo creo que viene como más prospecto de estrella que Bautista, por sensaciones e incluso por más goles también. Bautista ha tenido oportunidades en el primer equipo, no demasiadas, pero ha tenido, ha sido parte del primer equipo en algunos momentos, ha dado puntos a la Real con goles, hay que decirlo, y se marcha a Leibar, tras varios años malos, hay que reconocerlo, ni en Leganés ni en Bélgica ha encontrado lo que la Real pensaba que podía encontrar con esas sesiones, que es que se hinchase a marcar y que se volviese a convertir en delantero para la Real, para su vuelta. Marcó gol contra el Rijeka en Europa League, ahí está, de hoy se arco en el casa y fuera, efectivamente. Entonces, yo creo que es un delantero que evidentemente en la Real, por cómo está la Real ahora mismo, ya no tiene sitio, pero creo que Bautista en otra época de la Real, mismamente en la de Galitano, que ya lo tuvo, es un delantero que podría aportar en la Real, no como estrella, pero sí como delanteros suplentes que hemos tenido, como centrocampistas suplentes que hemos tenido, un delantero canterano que te sirviese para entrar en el 75 cuando está el partido mal o para rotar y que te rematase dos balones y uno quizás fuera adentro. El juego no le beneficia en absoluto a Bautista, esto es así, el de la Real no le beneficia en absoluto, tampoco estoy diciendo que sea una estrella, creo que no ha demostrado en otros equipos lo que podría haber demostrado en la Real y veremos si lo hace en Leibar, que es un equipo hecho para subir y que me ha sorprendido que vaya por Bautista ahora y no el año pasado, pero veremos, John Bautista a Leibar, tres años en principio, compartiendo derechos en principio, el primer año, pero porcentaje de ventas guardado en la Real en teoría también, compartiendo ficha el primer año y veremos qué pasa con John Bautista que parece que ya ha terminado su etapa en la Real definitivamente, pero que yo defiendo que es mejor jugador de lo que el mundo le está poniendo, pero otro más de este, creo que más claro que lo vete todavía, no encaja con el fútbol de la Real Sociedad que no le viene nada bien y aún así, creo que como delantero suplente, tercer delantero o lo que sea, o cuarto delantero, depende de la confección de la plantilla, podría aportar en la Real algo. Es verdad que no te merece la pena tenerlo para eso, pero yo creo que algo podría aportar. Pues sí, John Bautista se esperaba bastante de él y hubo una temporada con Eusebio, recuerdo que fue, que cada vez que salía, salía diez minutos y le veías con unas ganas terribles, tenía una y casi iba para adentro o metía. La equipación que era negra con números azules, puede ser. Claro, que metió en Villa Marín, que metió en Granada y le veía así, el tío, joder, tenía gol, metía, se le veía listo en el área, que es, pocos delanteros hemos tenido que se muevan bien en el área en los últimos años y la afición, era un jugador que le gustaba a la afición porque, por eso, porque lo dejaba todo, era de la cantera y encima era un delantero más, pues de la vieja usanza, rematador, no era técnico, contra menos participase en la jugada casi mejor y que estuviese cerca del área y a la afición le gustaba y muchas veces parecía que jugaba muchísimo menos de lo que merecía. Pero luego, no recuerdo a partir de qué momento, se perdió un poco y cada vez que salía ya no demostraba esas cosas, lo seguía dando todo, pero ya se le veía muy por debajo del nivel medio de la plantilla y, como has dicho, las dos sesiones no han salido bien para reforzar su carrera y al final ha tenido que salir... Es que no solo no han salido bien, han salido muy mal, o sea, han sido muy malas sensaciones y la segunda se va con un entrenador que sí que le quiere, que es Garitano, y le echan al entrenador, entonces tampoco sale bien. Y en el Eupen había un entrenador de Anostiarra, si no recuerdo mal. Pero era un equipo muy artificial, con muchos países, no sale bien, él tampoco está bien, juega de extremo muchas veces, no le beneficia, pero bueno, estáis viendo las cifras aquí, no sé si están viendo enteras, pero en la UEFA Yout League, que juega en la UEFA Yout League, porque es de la generación del 95, generación de la que haremos vídeo próximamente, 7 partidos, 3 goles en la Yout League. En segunda vez en la 14-15, que es cuando empieza, le cuesta un poco, 2 goles, 4 asistencias, pero ya en la 15-16, que es su explosión, 14 goles en 29 partidos, que hubieran sido más si no empiezan a llamar con el primer equipo. Empiezan a llamar, empiezan a jugar, y llega la 16-17, y mete otra vez 13 goles en segunda B, en solo 18 partidos, y además juega ya 12 partidos en primera, y mete 3 goles, que esto es importante. En la 17-18 ya pasa al equipo, 11 partidos en Liga, 7 en Europa League, 2 en Copa, ya mete 2 goles y una asistencia. Y luego en la 18-19, que es la temporada que más juega, 18 partidos en Liga y 1 en Copa del Rey, con solo 1 gol. Creo que podría haber aportado más, en goles y en fútbol, pero es que contaba. Luego se va a Bélgica, 27 partidos, 3 goles, 4 asistencias, en una Liga muy menor. Vuelve, entra como tercer delantero, que tampoco está mal ese perfil. Marca 2 goles, estos de Europa League, en la temporada 20-21. El año pasado empieza a jugar a minutos en el Camp Nou, se marcha al Léganes, y mete 3 goles en 26 partidos y una asistencia. Yo creo que Bautista ha sido más delantero de lo que hemos dicho, lo vuelvo a repetir, pero tiene ya 27 años y no se ha explotado como delantero de élite. De hecho, sus temporadas actuales son como para plantearse si tiene sitio en segunda, que yo me lo he llegado a plantear, e incluso planteé en Twitter, muy airadamente, el tema del Real Unión, que está en un equipaje en primera RF, que quiere apostar, y que si no hay ninguna oferta segunda sería una buena opción. Es verdad que creo que antes que el Real Unión irían cocos de primera RF, que irían a por él. Pero es un delantero de 27 años que creo que en un fútbol diferente, con un poquito de confianza y un poquito de continuidad, puede marcarte goles. No sé cuántos, no sé si jugar bien además de marcar goles, pero creo que podría aportar. Entonces, por eso me quedo con que Bautista, en el Depor, por ejemplo, sería mejor delantero que Miku, por ejemplo, que tiene 250 años. Yo creo que Ibar y Purua son ideales para el tipo de juego de John Bautista. Me hubiera gustado verlo con Mendilibar, por cierto. No sé si ahora mismo, por actual nivel, puede ser el delantero titular de Eibar, pero por estilo de muchísimo centro, mucho remate, mucha pelea, campo pequeño, creo que es el estilo que mejor le viene a Bautista y yo creo que es donde puede romper, aunque ya con 27 años no sé hasta qué punto ya puede explotar un jugador como John Bautista. Esto que hablaba Periquiño es importante. Lo que pasa es que la Real en sus comunicados nunca habla de cifras y la peña se piensa que se van gratis. Efectivamente, es una cosa de la que estoy completamente en contra. Creo que debería ser obligatorio que los clubes fuesen transparentes en tema cifras, porque luego pasan cosas como la del Barça, entre otras cosas. Y aparte que la gente tiene que estar informada que los clubes viven gracias a su gente. Tienen sentido gracias a su afición y esa afición tiene que estar informada, tanto en cifras como en otras cosas que tampoco se deja en los clubes. Por ejemplo, Osasuna pone las cifras. ¿Por qué Osasuna la deja y el resto no? ¿Qué perjuicio tiene Osasuna por poner las cifras claras? Ninguno, yo creo. Es que ninguno. Que aparte luego, si no das las cifras claras, cada medio especula un poco. Que es lo que se ha criticado hoy en Twitter también. Los medios tienen que dar información y buscan la información con sus fuentes. Pero claro, si las fuentes oficiales, directas, no te dicen nada, al final tienes que ir a terceras fuentes. Y siempre hay un poquito más de riesgo de error, ¿no? Yo creo que eso no beneficia para nada al club y que podría dar la cifra exacta y dejarse de... no habría ninguna especulación, no habría ninguna duda al respecto. O incluso con redondeo, si es que es igual. Ya sería algo. Pero bueno, ya para poner con redondeo lo pones tal cual, ¿no? Bueno, Bautista Leibar. Valoración del paso de Bautista por la Real y una notilla. Y valoración de la operación de la Real sacándoselo de encima. La valoración de Bautista es que parecía que iba a ser el próximo gran delantero de Zubieta. Y evidentemente no lo ha sido. Pero que es un jugador que va a quedar en buen recuerdo en la afición. Que ha demostrado cosas que podía ofrecer. Y ha demostrado cosas que no podía ofrecer. Y que se quedaba muy corto para una plantilla como la de la Real. Pero que es un delantero que ha tenido buenos momentos. Como por ejemplo esa fase de grupos de Europa League en la que fue nuestro máximo goleador. Y nos metió en las eliminatorias. Y pues no sé. Entre la ilusión, las expectativas, que es de la casa y el rendimiento que ha dado. Pues no sé, le pondría un 5,5 o 6. Yo tengo que decir que a su paso por la Real le pongo un 5,5 o 6 también. Que me ha decepcionado como futbolista. Porque pensaba que podría llegar a ser lo que he dicho. Un delantero suplente de garantías. Sea el segundo, el tercero o el cuarto. Creo que en una Real diferente. Que simplemente no tuviese a... Pues por ejemplo, que no tuviese ahora la joya de Karikaburu. Que es posible que si no tuviese la joya de Karikaburu. La Real fichase a alguien. También es verdad que de eso. O si no tuviese la operación Carlos Bautista. Podría llegar a tener ese nivel. Si la Real por ejemplo se cae de Europa. Creo que Bautista tendría sitio en la plantilla. Para ser tercer o cuarto delantero. Y que podría aportar. Y creo que Bautista es un jugador que la Real tenía que sacarse. Y que ha hecho buena operación. Es verdad que con el nivel que tiene ahora. Y con el contrato en vigor que tiene. Que solo le queda un año. No podía sacar nada mejor yo creo. Y que es una cosa que tenía que pasar. Aunque me da pena que no haya lucido nada en la Real. Estamos poniendo una encuesta. Que está poniendo Iker ahora. Que va a poner opinión del paso de Bautista por la Real. Yo pondría quizás. O si no te salen más palabras. Por nota directamente. De 0 a 4. De 5 a 5, 6. 7, 8. Y 9, 10. Que no creo. Está poniéndolo de otra manera. Pero bueno. Bautista. Podéis ponernos en el chat lo que os parece. Ahora pondremos la encuesta. Pero John Bautista que se marcha a Leibar. La Real se quita un delantero más de la plantilla. Se queda con lo que tiene. Que son Karikaburu, Carlos e Isaac. Por ahora. Y ahí tenéis la encuesta en el chat. Para que podáis votar. Tenéis dos minutillos rápidos para votar. Sobre John Bautista. Yo. Ahí está. Y estoy a punto de ponerle suspenso. Pero le he puesto un aprobado raspado. Porque bueno. Es lo que ha demostrado al final en la Real. No hay mucho más. No se le puede pedir tampoco muchísimo más. Y vamos a entrar enseguida. En cuanto la gente vote. En el tercer nombre. Que todavía no es oficial. Quizás cuando este vídeo salga en YouTube. Si es oficial. Esto puede ser. Que es el de Nice Yowara. Nice Yowara. Franco Argelino. Que llegó a la Real libre. De la cantera de San Etienne. Y que ha estado varios años en la cantera de la Real. En el Sanse todos ellos. Si no me equivoco. Es un jugador que ha evolucionado mucho. Yo creo en Zubieta. Que nadie ha dado un duro por él. Yo creo cuando llegó. Y que al final. Incluso hay mucha gente que le pide. Como Arzo. Como yo. Que le pide un hueco para el primer equipo actual. Una oportunidad. Aunque sea. Parece que se va a marchar al Rijeka Croata. Rijeka Croata que va a jugar competición europea. Aunque quizás cuando llegue ya esté eliminado en las previas. Que también es posible. Y es un jugador que parece que va a dejar dinero en las arcas del club. Veremos cuánto. Se habló en un primer momento de un millón. Veremos cuánto sale. Que se hablará me imagino cuando sea oficial. Y bueno. Es un jugador que es extremo. Que podría aportar desequilibrio. Creo que es el que más desequilibrio tiene en el equipo. Veremos Cho. Pero por ahora creo que es el que más desequilibrio tiene en el equipo. Ese uno para uno. Ese uno para uno. Y sacar centro rápido. Ha dejado muy buenos minutos en el primer equipo de la Real. Mucho mejores que en el Sanse. Tengo que decir. Dejó una muy buena temporada en el Mirandés cedido. También hay que decirlo. Jugando de varias posiciones. Y que yo creo que es un jugador muy válido para la élite. Veremos qué élite. Si la élite de primeras divisiones extranjeras. Si segunda división. Si primera división de nivel bajo. Veremos cuál es su evolución. Me da pena que se vaya. La verdad es un chico que me cae bastante bien. No sé por qué. Porque tampoco ha hablado nunca yo creo. Pero me cae bastante bien. Que me gusta como futbolista. Y para mí es una pena. Pues sí. Llegó del Sanetien. Del reserva del Sanetien al Sanse. En una operación rara. Que mucha gente dice. ¿Para qué fichamos a este? Teniendo jugadores de aquí. Que podrían estar en su hueco. Poco a poco va demostrando cosas. Al principio parece que es un cabra loca. Que regatea y ya. Y luego la lía. Pero poco a poco va evolucionando. Va dejando buenos pases. Va dejando asistencias. Poco a poco va evolucionando físicamente también. Pero yo la idea que tengo es que al final. Es un tipo de jugador que. A Imanol no le termina de gustar. A Xavi Alonso tampoco le ha terminado de gustar. Y. No sé. La reflexión que tengo yo es. ¿Por qué este tipo de jugadores no gustan en la real? Y en el fútbol. Es un jugador. De la época. En el 2010. Igual un poquito antes también. Se hubiera hinchado a jugar. Y a regatear. Y a ganar dinero. Gracias a sus regates. Sin ser una estrella. Pero hubiera sido un jugador mucho mejor. Ahora. Es un fútbol. Asociativo. Muy académico. Muy marcado. Mucho más exigente en la disciplina. Y estos jugadores. En algunos equipos. Como el de Imanol. O no tienen sitio. O tienen que ser muy buenos y constantes. Para tener sitio. Como ha sido el caso con Jano. Simplemente. Que estos jugadores. Recordemos. Esto es un poco. No populista. Pero no es del todo cierto. Pero. El fútbol. Se ve para disfrutar. Y hay futbolistas. Que hacen disfrutar al público. Que pueden ser más. O menos efectivos. Más o menos regulares. Más o menos determinantes. Pero que hacen disfrutar. Y que se desprecian. De una manera brutal. Y no estoy criticando a Imanol por esto. Pero sí que es una reflexión. Que se puede hacer. Jugadores. Con un regate tremendo. Es que el caso de Nice. Es que se la ha visto comprometido. En todo lo que hacía. O sea. Simplemente por ser. Ese jugador diferente. Ese jugador de desequilibrio. Ese jugador de calle. Ese jugador de. De regatear. De sacar centro. De sacar tiro. O sea. Lo que ha jugado con la Real. Es que sacaba centros. Buenísimos. En cualquier momento. Porque desequilibraba. Yo me acuerdo del último partido que jugó. Que no me acuerdo contra quién fue. Pero que entró. Y es que salió. Y regate por un lado. Busco tiro con la zurda de repente. Desde fuera del área. Cosa que no pasa. Voy por fuera. A pirra natural. Y pongo centro fuerte. Al primer palo. O incluso. El año que debutó. El año de la pandemia. Contra el Granada. Creo que fue. Entró. Regateado por la banda. Puso centro raso. Tenso atrás. Goldoy Arzabal. Son jugadores que aportan. Es verdad. Decía Markel. El nivel justito para esta Real. Posiblemente. Posiblemente. Pero en el momento en el que está la Real. Y con lo que ha hecho Nice en el primer equipo. Yo creo que se merecía una oportunidad. Es verdad que si sacas dinero por él. Entra en cuestión otras cosas. ¿No? Pero. Creo que. Si le has dado la oportunidad. En algunos momentos. Porque no has apostado mucho por él. Que el año pasado tendría que haber jugado más. Creo yo. Nice Yovara. Tendría que. Ganar una oportunidad. En este fútbol. A mí me extraña mucho esto. De que se vaya a Croacia a jugar. Me extraña mucho. Que no haya otro. Es verdad que a lo mejor el Rijeka croata. Es el que ha puesto el dinero. Sí. Y los de aquí. No querían pagar por Nice Yovara. Cosa que también veo normal. Porque es un tío que no ha demostrado. 20 partidos en primera. Entonces es normal también. Pero yo creo que Nice Yovara es un jugador muy válido. Tremendamente válido. No sé si para el nivel de la Real. Creo que no. Creo que podría ser un revulsivo muy interesante. Para el equipo de la Real. Este sí que es un perfil revulsivo. Creo yo. Pero a lo mejor Croacia se le queda pequeño. Es que yo pienso que este tipo de futbolistas tienen un grave problema. Y es que se les prejuzga muchísimo. O sea, llegan. Se les pone una etiqueta de... Se puede poner regatador. Un ejemplo muy claro en la plantilla de la Real actual. ¿Quién? Es encarar y centrar para los delanteros. Encarar y centrar. Encarar y centrar. Y es el jugador de la plantilla que mejor hace eso. Y no entiendo por qué un tipo de jugador así no sirve en un equipo al que le falta muchísimo desborde. Y que tiene que hacer muchas jugadas en parado. Y todas las ocasiones de gol no van a llegar de pases increíbles de Silva o de otros jugadores. Tienen que llegar de desbordes en banda y sacar centro. Pero que a Nice le ponen dos de estos tipos de jugadores. Hay una cosa también que no siempre les ponen un jugador sino que les ponen dos. Entonces ya hay otro que está libre. Y tiene la capacidad de si le ponen dos. Pues se puede ir de dos y poder sacar el centro a pierna natural. Y no sé. Yo es que este tipo de jugadores no sé por qué no nos gustan en general. Y más para equipos bonitos. Porque la Real es verdad que este año ha sido mucho más aburrida que antaño. Pero sigue siendo un equipo bonito. Si coges la media de jugadores de equipos de la liga. Y para equipos bonitos jugadores así. Yo creo que te dan un plus. Por ejemplo este año con Nice. No digo que hubiésemos sido equipo Champions. Ni siquiera que hubiésemos mejorado. Pero Nice regateando simplemente hacia afuera para sacar centro. Y que pudiese atacar el primer palo. Sorlot, Isaac o el que estuviese en ese momento. O incluso Lobete. Es que creo que hubiera habido algún gol más. Creo sinceramente que hubiera habido. Es que trabajar esa jugada de regate centro. Y entrar bien a rematar. Uno primer palo, otro punto de penalti. Y otro atrás. Otro segundo palo. Es que da goles eso. Es que sale en San Mames con un ridículo increíble del equipo. En 4-0. Y en 10 minutos. Es el que mejor juega. Pero luego se tira otras 3 semanas. En las que no se le da ni un minuto. Es que no te diría que es el que mejor juega en San Mames. Es que juega bien en San Mames. Que no es que es el mejor. Porque ese nivel fue de 3. Es que Nice hace un buen partido. De hecho se llevó el rinconazo de oro de esa semana. Se llevó con un 7. Es que él no puede hacer más en menos. Creo que en otros momentos también lo ha hecho bien. Nice Joval. Pero bueno. Es un jugador que siempre que ha jugado en el primer equipo. Sobre todo de revulsivo. Siempre ha jugado medianamente bien. No sé por qué no se ha seguido confiando en él. Dice Ibai. Eso no sirve de nada si luego no lo remata nadie. Ya. Pero es que eso ya no es culpa suya. Igual que cuando ya no. Que puede hacer más cosas bien o mal. Pero si hace una jugada. Hace un pase brutal. Que la estadística dice que hace pases de gol. Entonces. Si hace pases de gol. Y no se hacen bien. Ya no depende de él. Ojo que se acaba de suscribir a Inara MC21. Con Prime. Muchísimas gracias a Inara. Bienvenida a la familia de los suscriptores. Solo queda uno para los 50. Estoy flipando. Récord absoluto histórico. 49 suscriptores. Y encima. Entra en el sorteo de la camiseta de la Real. Muy buenas tardes a ti también Enriquito. Que está en el chat ahí. Muy majo el chaval que ha entrado a tope. Pero por si acaso. La palabra le ha cambiado la letra. Para que no. Para que no le cace el bot de Twitch. Enhorabuena por pensar. Y no cagarte encima Enriquito. Volviendo a Nice. Es un futbolista. Lo que hemos estado diciendo. Que yo creo que ya hemos decantado nuestra opinión sobre él. Que nos gusta. Y sigo pensando que no sé si tiene hueco. Pero que podría plantearse como revulsivo. Creo que es obvio. Estamos viendo sus cifras. Que están en pantalla hace un rato. Pero no las hemos comentado. Y en goles. Pues no son una maravilla tampoco. Pero. Es que no creo que sea un jugador goleador. Pero bueno. En la Real. En segunda vez. Su primera temporada. Cuatro goles. Dos asistencias. En la segunda. Tres goles. Una asistencia. Jugando bastante menos. Porque creo que tuvo una lesión. Y ahí ya debuta con el primer equipo. Dos partidos. En la 20-21. 28 partidos. Entre primer y segundo equipo. Cuatro goles. Dos asistencias. Y en la 21-22. Que es su peor temporada numérica. Yo creo en total. Porque anda entre convocatorias del primer equipo sin jugar. Y un sans en el que tampoco es fijo. Pues ha marcado un gol. Y ha jugado. Cerca de los 1500 minutos. Creo que es un jugador aprovechable. Creo que en el Mirandes. Yo tengo una mala temporada. Y creo que para mí es una pena que se marche. Pero es lo que hay. Gracias por el que nos se ha dicho tres. Bienvenido. Entonces es lo que hay. Lo mismo. Valorar su salida ahora mismo. Si se da por un millón o por el dinero que sea. Con variables, con futura venta o con lo que sea. ¿Qué opinión te merece la salida de Nice? A mí evidentemente. Pensando que tiene un hueco en la plantilla como revulsivo. Porque aparte puede jugar en distintas posiciones. Creo que es una muy buena venta de la Real. Ya solo que te venga un equipo europeo. Y que quiera pagar por un Nice Yowara. Que no ha demostrado. O sea, ha jugado bien. Pero no ha tirado la puerta abajo. Y un equipo como el Rijeka. Me sorprende que se haya fijado en un jugador como él. Y creo que es una buena operación por eso. Porque sacas dinero. Y si ya puedes llegar al millón. Pues una operación redonda de la Real. Pero me da pena. Porque desde que votó en 2020. Han pasado dos años. Y su estatus en la Real no ha cambiado nada. Se la ha seguido sin dar oportunidades. Aunque parecía que se le iban a dar. Claro. Pero valoraría la venta como otra muy buena operación de la Real. En un mercado que me está gustando bastante. Como está vendiendo. Y me da pena que salga. Pero en la Real. Y Manon lo confiaba en él. Y parecía que la cúpula de la Real. O la idea de la Real. No era apostar por Nice Yowara. Y pues que la rompa en el Rijeka. Y ojalá nos lo podamos encontrar en Europa alguna vez. Tengo que decir que a priori. Sin conocer demasiado a Cho. Lo que hemos hecho en el vídeo. Que por ejemplo tenéis en el canal. Que está muy bien. Y ha sido muy visto. Y lo que he visto en los amistosos. Cho no me parece tan diferente a Nice Yowara. Bueno. No sé. Es verdad que a lo mejor tiene mejor presión tras perdida. Que eso le gusta a Imanol. Pero que es un jugador desequilibrante. Que se la juega a él. Que busca la línea de fondo y demás. Me parece bastante similar en ese aspecto. A lo que ha hecho Nice en el primer equipo de la Real. Me parece. Por lo menos. Bueno. Yo valoraría la venta de Nice. Que si hay dinero. Había que hacerlo. Porque solo le queda un año de contrato. No entiendo muy bien. Si esto era plan de antes o no. Porque entró en los planes de entrenar. Desde el 27 de junio. Que es una cosa que nos desconcierta un poco. Pero bueno. Es lo que hay. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Bueno. Para los que estéis viendo esto en Youtube. Aquí se acaba el vídeo de las salidas. Suscribíos si os ha gustado. Dejarle like. Y recordad que tenéis un sorteo activo de camiseta. No os dejéis de rogar. Porque en Youtube ya lo estáis viendo más tarde que nosotros. Y aquí. Cuando lo estamos haciendo. Quedan 5 días. Así que. Vosotros veréis si queréis entrar o no. Hasta luego chicos. Vosotros veréis si queréis entrar o no. 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 Vosotros veréis si queréis entrar o no.